¿Qué son los parques de Cataluña? Para que entre personal nuevo a la casa para cubrir estas carencias. Ahora, ¿tú esta situación en qué puede terminar si no se atiende a tiempo? A ver, el tema está que la Generalitat nos ha puesto el nombre o la nomenclatura de servicio esencial, con lo que permite la entrada de nuevo personal, lo que pasa es que están intentando meter interinos. El problema del interinaje no es que sea un problema en sí, sino que en el cuerpo de bomberos no se ha llevado nunca de forma limpia y transparente. Y como es una administración pública, lo que se quiere es que se hagan unas oposiciones abiertas a todos, iguales y transparentes para todos. ¿En qué puede terminar todo esto? No, de la manera que están haciendo ahora, como lo que están haciendo es precarizar el servicio, pues tiene pinta de que puede llevar a una privatización de todos los servicios públicos. Que ya se ha intentado hacer también en Sanidad, Mossos... Finalmente se ha llevado a las autoridades, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? Bueno, más que a las autoridades, le diría a los ciudadanos que lo echasen un poco más. Porque el tema es que la gente se da cuenta de lo que tiene cuando lo utiliza. Pero los servicios públicos que tenemos en este país son de muy buena calidad. Y ahora mismo cuando tienes un accidente de tránsito, cuando te encuentras mal, cuando tienes cualquier cosa, te encuentras un bombero, un policía, un enfermero, lo que sea, que está allí. No hayas tenido accidente, o en el hospital tienes siempre las puertas abiertas. Esto si va a la privatización, te pediremos la tarjeta de crédito antes de atenderte, porque será un negocio. Entonces pedimos que la gente se movilice un poco y... Que se involucre más, ¿no? De repente que no pase el tema. Y después a los políticos que realmente tengan las políticas sociales, las hagan un poco más sociales. Es que tenemos varios problemas. Uno de los básicos es que ya estamos pagando por unos servicios públicos con los impuestos de cada mes. Y lo que están pretendiendo es que volvamos a pagar otra vez por esos servicios públicos. Y eso no podemos tolerarlo. Eso por un lado. Luego está la seguridad pública de cada uno. Hay unos servicios básicos esenciales que esos ya ni se tendrían que pagar siquiera. O sea, los tienen que absorber la generalidad. Cómo es la seguridad, cómo es la sanidad y cómo es la educación. Habrá más, pero estos son básicos esenciales. Y lo que no podemos permitir es pasar a la cola en una cosa que ahora estamos delante, pasar a la cola como países como Estados Unidos, que para ir al médico tienes que sacar la tarjeta. Para cualquier cosa, la salud no es lo primero. Lo primero es el dinero. Y eso es lo que tenemos que intentar evitar. Gracias.